Ligia Elena Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor de mi repertorio Entonces la moña al final son cuatro veces Y eso todavía está Cuidado Rubén Blades Nació el 16 de julio de 1948 en Panamá Desde los años 70 hasta la actualidad Grabó más de 20 álbumes Lleva ganados nueve premios Grammy Entre 2004 y 2009 Fue ministro de turismo de Panamá Algunas de sus canciones más exitosas son Desapariciones Pedro Navaja Plástico Tiburón Y decisiones ¿Cómo me describirías el entorno de tu infancia Rubén? La primera memoria que yo tengo Yo estaba pensando sobre Tú empiezas a pensar todo ese tipo de cosas Cuando va llegando a cierta edad Comienzo un acuérdase De cosas que Que no has pensado antes Cuando eras más Joven Y yo estoy escribiendo Quiero escribir Así que me puse a tratar de imaginarme Cuáles eran las primeras memorias que tenía Y lo que me vino a la mente Es el olor de una tortilla Friéndose en una paila El sonido de la tortilla Friéndose Que es como el sonido de los carros Cuando van por encima de la calle Después que llueve Que pareciera un huevo frito Cuando oye los carros en la calle Cuando pasan Que pareciera que fuera un huevo frito Cuando ha llovido Las llantas hacen ese ruido El olor a El olor a jazmín De unas matas de jazmín Que siempre asocié con mi abuela Y el sentir El sentir el lodo Sobre mi planta de pie Mi abuela siempre fue la más educada La familia Después fui yo Porque yo fui el primero Que me recibí de universidad Nunca sentí necesidades Y nosotros venimos De una condición popular Digo, mi mamá no terminó primaria Mi papá tampoco Son gente que estaba trabajando Mi abuela sí se graduó Porque su familia Ella pudo hacerlo Tu mamá tocaba el piano, ¿verdad? Tocaban juntos No, no En mi casa nunca hubo Primero en mi casa nunca hubo piano El piano era un lujo Tener un piano en la casa Primero que Nosotros no teníamos ni a dónde poner eso Teníamos dos cuartos Tú no puedes poner un piano ahí Porque entonces ya no tienes Ni a dónde pararte Y no había plata para el piano Y para pagar nada 75 dólares al mes Y yo, ahí no había plata para el piano La mamá era baladista Tocaba muy, muy bien el piano Manejaba muy bien los acordes Y yo era percusionista Bastante alejado de lo de ella Y entonces entre los dos Imagínense Los genes Y Rubén se crió en ese ambiente Porque ahí se tocaba Era pura música latina Sobre todo lo que llaman salsa Así que absorbió todo eso Todos vuelven a la tierra en que nacieron A los 15 años Ya él estaba encaminado Y buscando las convivencias sociales Lo que sucedía a diario con todo el mundo Comenzó a buscarla, a buscarla, a explorarla Hasta que logró lo que él consideraba Y si tú ves los borradores de mis trabajos Tú te das cuenta, ¿no? Uno tiene el argumento ya Y lo que hace es que Cuando tienes el tiempo te sientas Y es como si uno apretara un botoncito En algún lado Y comienzas a desarrollarse el tema Pero yo empecé a escribir Y yo escribía siempre Sobre todo las cosas injustas Había visto a Rubén tocando con un conjunto Un grupo musical aquí muy afamado en Panamá Lo llevaban, como decimos nosotros De pinchito Para que tocaran las maracas Hiciera estos coros Y lo reconocí porque Era un, ahora le dicen wanna be Son los muchachos que quieren ser I wanna be, yo quiero ser Y nos encontramos en un baile estudiantil De inicio de año Él me ve Pero yo miré hacia el lado Cuando estábamos tocando Y cuando veo un hombre también En maracas al lado de Luis Tomó un, lo que nosotros llamamos En Panameño un chance Es decir, una oportunidad ahí Se coló a tocar con nosotros En el grupo que nosotros Que dicho pasea de paso Se llamaba Los Salvajes Y luego que terminó Ese baile estudiantil De novatos y tal Se me acercó Y tú eres Roberto Sedeño Y yo quisiera Yo quisiera ser amigo tuyo Y tocar guitarra Y quiero que me enseñes esto Y al día siguiente Se apareció con una guitarra Abajo de mi casa Y me llamó Roberto, Roberto Y me asomé al balcón Yo tal vez almorzando todavía Rubén, sí, vente para arriba Y ahí se siguió una amistad Que se ha mantenido hasta ahora Con los mismos ribetes Y la misma intensidad ¿Vos tenías pensado Ser un abogado de alguna manera? ¿O la música la tenías adentro? No, no, no Pateándote, ¿no? No, yo iba a ser abogado ¿Ibas a ser abogado? Sí ¿Y la música ¿Dónde la tenías en ese momento? Es que como un hobby Era un hobby En ese momento A mí me llamó El decano de la Facultad de Derecho Se llamaba Dilio Arroyo ¿Qué memoria para acordarte? Dilio Arroyo Se llamaba el decano de la Facultad Dilio Arroyo Y a mí me llamaron a la oficina En el año 70 Un amigo mío Chichi Villanueva Que en paz de cáncer Me fue a buscar Y me dijo Ey, el decano quiere hablar contigo Acá ande, háblame Que la oficina Y yo pensaba que me estaba vacilando El decano no sabe ni que yo existo Decano quiere hablar conmigo Y dice Te estoy hablando en serio Rubén, corre Que te están buscando Y entonces me sentaba Pensaba en serio ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué hice que este señor Sabe quién soy? ¿Por qué me han citado aquí? Y entonces por fin Finalmente entro Me siento Y él está del otro lado De su escritorio Nunca había entrado a su oficina Me siento pensando ¿Qué va a pasar? Y se me queda mirando Y me dice ¿Usted va a ser músico O va a ser abogado? Y yo digo Yo voy a ser abogado, señor Y se me quedó mirando Y otra vez me preguntó ¿Usted va a ser músico O va a ser abogado? Y tenía un tic Él tenía un tic En el cuello ¿Usted va a ser músico O va a ser abogado? Digo yo ¿Abogado? Me dice Entonces ¿Por qué Se tiene que dejar De estar tocando por ahí? El cuello tocabas por ahí Sí Y me había visto un profesor Exactamente ese momento Pensé Digo Que me había visto Un profesor Se llama Narciso Garay Me había visto En una fiesta privada Y me acuerdo Porque se me acercó Y se me paró Enfrente a mirarme Y entonces fue Y le dijo al decano Oiga Tenemos un alumno Y el decano me dijo Mire Yo le dije Pero es que yo Así es que me gano Mis reales Para poder pagar Mis libros Mis cosas Porque la universidad Era gratis Pero había que comprar Los libros Y ayudo en mi casa Me dijo No, no, no Usted no puede estar Cantando por ahí Y entonces aparece acá A los lunes Eso hace ver Que la facultad No es serie Y ese fue el final De mi vida Como músico En Panamá ¿Y a qué edad Te viniste a los Estados Unidos? ¿A vivir? Sí En el 74 ¿Eres el que tenías? 25 25 años Mi familia sale en el 73 Yo termino mi tesis En ese periodo de tiempo Y me dieron mi diploma En el decanato Lo tomé Hice mi inscripción Para mi Certificado de idoneidad De la Corte Suprema Lo registré Y a la semana Me fui De Panamá Para Él iba a ser tampoco Abogado bajo una dictadura Y me fui de Panamá Y llegué a Miami Estaba mi amiga Estaba mi familia En ese momento En realidad Cuando yo salgo de Panamá Mi vida cambió toda Yo creo que si Rubén Hubiese encontrado Una circunstancia Apropiada Para ejercer el derecho Tal vez se hubiera quedado En Panamá Pero él Pero él sí Ha dicho Varias veces Que él No No se veía Practicando el derecho En una circunstancia De dictadura La dictadura La dictadura Suprime el derecho Entonces Hay una contradicción Muy grande Así que la música Fue En ese sentido Fue tal vez Algo circunstancial Pero obviamente Él tenía Todo Dentro de sí Tenía Todas las herramientas Y toda la intención Y la voluntad Para ser músico Y ser buen músico Ya había sido Buen músico acá Que acá llegaste Y no te servía El título de abogado Correcto Cuando yo llego a Miami Mi familia Está pasando mucho trabajo Y estando allí Y viendo la situación Que estaba muy difícil En la casa A mí Yo no sabía Qué hacer Y entonces Yo lo que terminé haciendo Fue que llamé A la Fania Que era una compañía De discos Que era la que tenía Todos los artistas Más famosos Y más representativos Del género Para ver si Tenían interés En que yo firmara Un contrato Para cantar O para grabar Y qué va Y me dijeron No, cantar Que no Si aquí ya No necesitamos A más nadie Y casi Casi Colgando Se me ocurrió Y no tienen Un trabajo De algo De otra cosa Que no sea Y dice Bueno Aquí hay un trabajo En el correo En el correo Digo Haciendo qué Y me explicaron Qué era El trabajo Era básicamente Pues usted toma Los discos Los pone dentro De un sobre Los pega El sello Los pone El nombre De donde va Después lo lleva Al correo Tiene que limpiar Por el área Tiene que hacer Cosas general Como mensajero Lo que sea Y yo le dije Cuánto paga eso Me dieron 125 dólares A la semana Y yo lo cogí Le dije Déme Yo puedo hacer eso Y entonces Me fui Para Nueva York Oye Misón Que palo bravo De San Juan Y Nueva York Con mi rodrigue Un saludo Le traigo A los boricuapos Todos somos hermanos Oye Misón Que palo bravo De San Juan Y Nueva York Y Rubén Cuando llegó ahí No lo consideraban Como un potencial Artístico Y entonces Para ayudarlo Le dieron trabajo Entonces Rubén Arrastraba una carretilla De correo Llena de correo Y cartas Y cuestiones Y lo repartía Entre los directivos De la FANIA Y los empleados Etcétera Él repartía eso Y posteriormente Quedó ¿Dónde quedó? Pero él lo usaba De cartero Y de repartidor No vaya a creer Que fue fácil Y estuvo No sé qué tiempo Un año probablemente O algo más Hasta que tuvo Su primera oportunidad Y de ahí ya Con la primera oportunidad Se fue ¿Cómo fue el salto De ser un empleado De correo Al pasar a grabar Tu primer disco? Tuve suerte Porque otra vez La desgracia De otro La bendición De uno A veces Rey Barreto Que en paz Descanse Un excelente músico Está ahora Armando Un nuevo grupo Y Alguien le dice Dicen Ese tipo Que está en el correo Ese tipo canta ¿Por qué no Va y habla con él? Entonces Barreto Yo me imagino Piensa Bueno Pero si canta Que hace en el correo Y entonces encima Le dice No, canta Y está en el correo Y es abogado Y es abogado Y está loco Entonces ¿Qué está haciendo ahí? Tú sabes Peor No me recomiendes Lo que hace Es enredar a la gente La cosa fue que Barreto Habló conmigo Esa era una banda De primer orden Un tipazo De músico Y un tremendo señor Y entonces fue Y me hizo una audición Lo hice Y me contrató Con mi primer trabajo En Nueva York Mi primer trabajo En Nueva York Como músico Una cosa Extraordinaria Mi primer trabajo Fue con Rey Barreto En el Madison Square Garden Epa Ese fue mi primer trabajo En Nueva York 20.000 personas Y salía allí Es como si entrara A la selección nacional Y yo te Tú sabes Vas a jugar fútbol Y el primer juego Tú y yo Es que la selección nacional Va a pelear Contra Va a jugar En el mundial de fútbol Contra Inglaterra Contra Inglaterra Sí En Wembley Es correcto Ese es mi primer juego Es mucho Ok Y por supuesto Se me olvidó la letra Y cuando fui Empecé a cantar Y yo iba Seguro que Y cuando Se me olvidó la letra De la canción Que tenía que hacer Repetí el mismo verso Dos veces Pero estoy hablando En blanco ¡Vamos! 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 Así que quedó Rubén pues En escenarios Y le dieron la oportunidad Que es la oportunidad De oro Que hemos tenido Todos los que No tenemos Doctamente Enseñanza musical Sino que esperamos La oportunidad Lo de Rubén fue muy lindo Porque Ya él tenía cosas En el bolsillo Por decirlo así Que se había aprendido Del grupo Y cosas de él Y sobre todo Un gran sello Que tiene la música Nuestra de salsa Por decirlo así Es la gran característica Del sonero El soneador Porque no todo el mundo Puede ser sonero El sonero Es el sonero Y con eso se nace Nadie se puede hacer sonero El sonero es Es un Es Es Eso que Eso que fue Ismael Rivera Pero es esa inflexión De la voz Y el tener El verso Líricamente dispuesto Y que fluye Como si fuera Una Estilográfica ¿No? El que tiene esas cosas Tiene prácticamente Garantizada la tarima Generalmente Los coros Antes eran En una canción Popular Rápida De salsa O afro-cubana La gente Por ejemplo Suenan Las campanas Suenan Las campanas Suenan Las campanas Ismael Tú le decías Suena 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 Él empezaba Adelante del coro Atrás del coro Claro Te metía Y se iba Por encima Y se iba Por atrás Y todo esto En clave Pero muy agresivo Y muy rítmico Y muy rítmico Entonces ese estilo De canto Eso no lo había Escuchado Eso fue bien importante Musicalmente para mí Y su musicalidad Una de las cosas Una de las cosas más importantes De Rubén Blades Es que él pone a su público A pensar Que es el maestro más importante De una escuela Para el niño O de un cantante Para el público Es hacer La gente Los oyentes Pensar De lo que está cantando Los mensajes Que están recibiendo Y se identifica Con eso Y si Dios quiere Y la Biblia Que sean Mejores personas Por haber escuchado Una canción Como la que Escribe Rubén Blades Algo pasó aquí Que no se sintió La parada Es correcto Y hay que parar Él arranca Él le da Más importancia Al mensaje Que a la música Lo que puede haber O sea Siempre Cuando estábamos Montando alguna canción O algo así Siempre era Muy importante Mantener Ese balance Donde el mensaje Tenía que llegar Los pregones que haces Son improvisados O los escribís antes Depende La mayoría De los casos Los escribo Porque es bien importante Cuando los vas a grabar Los tenés escritos Claro Trato A veces te sale algo No pero es que a veces Te pasan cosas Cuando estás grabando Pero yo creo que es irresponsable El no tenerlos preparados Ajá Porque cuando vas a grabar Y esto me lo dijo Ismael Rivera casualmente Que es uno de los Que tiene mayor fama Como pregonero Sonero Pregonero Pero Ismael me dio a mí Muchos años atrás Nunca se me olvidó eso Que cuando tú grabas Un disco Lo grabas para siempre Prepárate Llega Cosa de que cuando Vayas a poner la voz Lo que vas a decir ahí No te dé vergüenza Oírlo 30 años 20 años más tarde Porque si llegas ahí Puede que te salga Y puede que no te salga Pero eso es un disco Y eso es un disco Que va a gente O sea Trata de hacer Lo mejor posible Cuando vayas a hacer eso Así que yo siempre Me preparo antes En ocasiones A veces Puede que pase algo En el lugar Donde estás O hayas tenido Algún tipo De experiencia Que hace que de pronto En el medio Inventes algo Y eso te ocurre Te ocurre Ocurre más a menudo Que no Recordás la primera vez Que escuchaste Un tema de Vlades Willy Colón Me llama un día Para hacer unos arreglos De un tal Rubén Blaise Al que yo conocía Por referencia Y el tema Que me llaman para hacer Es siembra Nada menos Bueno Claro que en ese momento Nadie sabía Lo que iba a hacer Yo creo que tenía Una introducción muy Usa la conciencia Latino Tanto le dice Siembra 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 El mente En el que se os echara Los Los De uno De uno De uno Conciencia De uno De uno Que de acuerdo A la semilla Casar ¡Siembra! Si pretendes recoger ¡Siembra! Si pretendes cosechar Pero no olvides que de acuerdo a la semilla así serán los frutos que recogerán Él cambió el, como diríamos en inglés, el standard de lo que, de las posibilidades de lo que se puede hacer dentro de la salsa. O sea, expandió. Realmente. A mí lo que me llama la atención es, generalmente, hay una especie de despegue lento, paulatino, tal vez. Pero en el caso tuyo, por esto que me estás contando, vos pasaste a escribir señoras letras, ¿no? Y señora música, cuando la música la tenías en un rincón como un hobby y tu posición en la vida era otra. Yo creo que el periodo de ese tiempo que yo no estuve haciendo nada, como tú dices, que estaba en la universidad, por ejemplo, cuando salgo y ya me tengo que dedicar a la música, todo lo que yo había estado pensando de pronto comienza a salir. ¿Me explico? Pedro Navaja, yo la escribí. Yo tengo el borrador de Pedro Navaja. Tiene un borrón solamente. ¿Ya la escribiste así? Sí, yo la escribí a toda mano. ¿En cuánto tiempo te acordás? ¿En cuánto tiempo la hiciste? Bueno, porque esa canción yo la empecé a pensar cuando tenía como 11 años. Es algo que estaba dentro de tu cabeza. O sea, que es como que de repente comienzan todas las cosas a ponerse de acuerdo. ¿Me explico? Mi primer disco tenía creo que nueve canciones u ocho canciones. Yo escribí siete. Acuérdate que en el 68, 69, en América Latina, había como 15 dictaduras. Sí. Más o menos. Sí. Y yo hago mi primera canción. Juan González es la que abre el disco. Y es una canción sobre un guerrillero. Que es asesinado por el ejército. Y yo me acuerdo que yo dije, para que no buscame problemas yo, yo decía, la historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas, pura coincidencia. Cosa que si tu mamá lo escuchaba no pensara que te estaba... No, no, me estoy metiendo en lío con nada. Claro. Y tú sabes. Pablo Pueblo lo escribí cuando estaba en la universidad, en primer año. En 67, 68, por ahí. Yo tengo una anécdota sobre eso con Piero. Con Piero. El argentino. Piero pegó mucho. Es más, Piero es más importante de lo que mucha gente le da crédito, yo creo. Piero fue el primero que yo escuché, que tomó el género balada y lo transformó en un género urbano de argumento social. De argumento social. Y de argumento social, porque la canción Mi Viejo es una canción que tiene... Primera canción que yo escuché, que había una reflexión muy honesta. Piero pega y llega a Panamá. Todo el mundo sabe, Mi Viejo y tal, igual, Piero. Entonces yo me voy, yo averiguo que está en el Hotel Panamá. Y me llevo mi guitarra y me voy para el Hotel Panamá. Y consigo que me atienda. Y voy a su habitación con mi guitarra. Y un amigo mío, Jaime Correa, de Panamá, que me había llevado. Y que me estaba ahí para darme valor, pues, apoyarme. Y yo voy y le canto Pablo Pueblo a Piero. Completa, en la guitarra. Es un hombre en silencio, de su trabajo, cansado. Que ahora lo hice en tango. Sí. Bien. Y cuando termino, Piero se me queda mirando y le digo yo, ¿Usted no cree que me puede grabar la canción? Digo, no, yo no la voy a grabar, me dijo. Me dijo, no, yo no la voy a grabar. Y yo me quedé así. Porque yo estaba completamente seguro que me iba así que sí. Que la podía usar, claro. No, que la podía usar. Y le digo, ¿y por qué no la va a grabar? Dice, porque eso lo tienes que grabar tú. Para que en vez de ser uno, seamos dos. ¿Lo que estamos haciendo esto? Haciendo un tiempo Me preguntaba un friquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Bueno, con los Cadillacs tocábamos Desapariciones, que fue una elección, no sé, como son esas elecciones de... Y cae de maduro que esa canción uno la quiere hacer porque no se aguanta en hacerla. Básicamente es como un deseo irrefrenable hacer una canción porque si no sentís que falta algo en el disco o en lo que estás haciendo. Y la primera que hicimos fue Desapariciones con los Cadillacs Este... Después... Grabé Tiburón en un disco mío solo Y después canté con Mercedes Sosa en un disco homenaje que le hicieron a ella una canción que se llama Parao Este... Cuando aparecen personas como Rubén que están a la altura de... No sé, de... Están por arriba de los... De la media, digamos O sea, hay como muchos artistas Y después hay grandes artistas que marcan épocas más allá de los estilos Me parece que Rubén es... Para mí está ahí Es como Marley, Blades No sé, Lurrid Y como tipos que son generadores de algo distinto más allá del estilo Ruge la mar en bravesía Rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul en el Caribe Con la majestad que el sol impone El pequeño guerrero va a pasar La prisionera Hoy no la perdón para su vida Cuando yo escuché Tiburón por primera vez que es una canción universal ya Ya conociéndote Ya sabiendo de qué se trataba Y quién eras Pensé qué difícil debe ser escribir esto Utilizando esta metáfora Tan fuerte En aquel momento No sé si no era la guerra de El Salvador ¿Verdad? Era la guerra civil Sí, también la guerra de El Salvador Estábamos todos muy... Y en Nicaragua Conmocionados con eso Y pensaba yo Qué difícil debe ser Estar escribiendo Usando esta metáfora brutal casi Y maravillosa a la vez Pero vivir Al lado del tiburón Adentro O adentro del tiburón Hay gente Que lo pone en un lugar de Sí, lo dice Pero está cómodo Sentado Desde Estados Unidos Lo dice Y muchas veces Estados Unidos ha sido El que avasalló Las políticas de Latinoamérica ¿Cómo contestás a eso? Bueno, eso es interesante Porque hay una anécdota Sobre ese punto Que tiene que ver Con José Martí Cuando Martí Sale De Cuba Y viene a Estados Unidos Y comienza a hablar de Cuba Un tipo le gritó En una reunión pública Le gritaron Porque eso En vez de decirlo aquí ¿Por qué no lo dice ella? Dice Martí Por decirlo a ella Que estoy aquí Yo nunca he tenido un problema Ni con el pueblo de Estados Unidos Claro Ni he tenido un problema Con el rock and roll Como dije Ni he tenido problema Con Marilyn Monroe Ni tuve problema Con los Yankee en Nueva York Mi problema ha sido La política aplicada Del gobierno de Estados Unidos Viviendo aquí A mí nunca nadie me dijo Usted no puede vivir aquí A menos que esté Completamente de acuerdo Con todo lo que hacemos nosotros Porque si me hacen esa Si me plantean eso Como una condición Yo nunca hubiera estado aquí Segundo Es más difícil Hacerlo de adentro Que de afuera ¿No? Cantar esto en Cuba Te ponen un Si cantas tiburón en Cuba Te dan una casa Yo canto tiburón aquí Y me ponen una lista negra 15 años ¿Cómo fue eso? Bueno, me sacaron de la radio A mí me sacaron de la radio Aquí en Estados Unidos ¿Por tiburón? Sí, señor Específicamente Ese detalle no lo conoce nadie Pero no lo conoce Porque no le da la gana ¿Por qué no le diste publicidad A vos tampoco? No, pero que ¿Para qué? Digo, si Anda y pregunta Cualquiera persona Ahí te van a decir Que a mí me tenían marcado Aquí como comunista Y subversivo Por 15 años Digo yo La hipocresía Para mi concepto Es no decir lo que piensas Por temor a que te ocurra algo Entonces si estoy aquí O por conveniencia Claro Pero entonces si fuera aquí La hipocresía mía Sería correcta Que me lo dijeran Si me quedo callado Pero si abro la boca Lo que hago es buscarme el problema Y entendiendo que esa Y precisamente por una honestidad Por un sentido de honestidad Y integridad Entendiendo que esa Contradición existía Que yo me voy a Panamá en el 90 A formar un partido político Y corro para presidente Cosa que no tenía que hacer Lo hago precisamente Por la necesidad De ser consistente Lo mismo que hice Del 2004 al 2009 Cuando abandono mi trabajo Y me voy a ir a 5 años A trabajar en servicio público No a trabajar eso Como una cuestión de publicidad Para que digan Que bonito y que bueno es Rubén No Es irme allá A trabajar como lo hice A ser esto Juzgado Por mi país Y por su gente En términos de lo que estoy haciendo Mis aportes y tal Todos vuelven a la tierra En que nacieron Al embrujo Incomparable Él quizás estaba también Sensibilizado Y obligado Históricamente A hacer política Desde que comenzó A hacer también arte O desde que Comenzó a ser compañero En la escuela Con sus amigos Y sus cosas Y comenzó a observar Exactamente La misma Género De 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 Sucesos Que le ocurrían Al país A la patria A América Y el mundo Y obviamente Rubén Siempre ha tenido Deseos Y voluntad Para ayudar A Panamá Rubén es Intensamente Panameño ¿Cómo fueron Esos cinco años Como ministro De turismo Yo entré Aprendiendo Sobre la marcha Y cometí Muchos errores Aprendí Aprendí mucho De eso Y cuando fui Cuando estuve a cargo De la administración De lo que era El turismo En Panamá Una cosa Entendí al final Y es que Desde el gobierno Tú efectivamente Puedes lograr Cambio Y muy orgulloso De haberme enfrentado A mi propio egoísmo Y haberlo derrotado Porque el trabajo Este fue un trabajo De solidaridad ¿No? No es hablar Y la cancioncita Es salir Ok Te vas a meter Los cinco años Donde te van a dar plomo No vas a hacer esto Ni esto Ni esto Ni esto Pero vas a ayudar Para entonces merecer Tu opinión Y las cosas que tú dices Pues revalídalas ahí No me vengas a decir Tanta cosa Métete ahí Y lo hice Y gracias a Dios Oye Oye Que bien Verme la cara Cuando me lavo la cara A la mañana Y así Bueno Pero la gente Tiene que participar Porque otra de las estupideces Que oigo Es que te dicen No yo no entro a la política Porque eso es una porquería Y yo no me quiero embarrar Digo oiga Si usted no entra A reemplazar A la mediocridad Si usted no entra A reemplazar Al podrido Si usted no entra A reemplazar Al corrupto ¿Quién va a reemplazar Al corrupto? El corrupto va Entonces usted está compitiendo Solo Claro O sola Tú tienes que entrar A cambiar eso Tienes que reemplazarlo Porque alguien Tiene que manejar el bus Durante esos cinco años Yo no toco una guitarra Esos cinco años Yo no me puse a escribir nada Yo no hice música Yo no hice giras Solamente una vez Fui a Europa Para empujar A ayudar A una campaña turística Que tenía Panamá Estábamos empezando A tratar de crear más Atención En crear Un movimiento De turistas Hacia Panamá De Europa Pero no hice giras Como las hago Nunca Ni tocaste una guitarra Rubén Ni la toqué No tenía una guitarra En la casa Para decirte No hice cine No hice discos El último disco mío Fue en Mundo Que salió en el 2002 Nada ¿Por qué? Porque me dedico A mi trabajo Que es mi trabajo Esta es mi pasión Es esto ahora Si alguien me diga Si ha visto a mi esposo Preguntaba a la doña Se llama Ernesto X Tiene 40 años Trabaja en celador En un negocio De carros Llevaba camisa oscura Y pantalón claro Salió de anoche Vino a regresar ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brother? Bien, 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 bien Fíjate por aquí Ahí va un momento Ah, también A ver, oh ilustre Después hiciste un álbum Que fue Nothing but the truth Es el único Que está cantado en inglés Con artistas como Steam Fue coproducido por Lou Reed ¿Verdad? Sí Me pareció sumamente Importante Estatar de hacer una conexión Con gente que está escribiendo En otro idioma Pero que se están refiriendo A la ciudad Igual que yo Los tipos que yo escogí Eran Lou Reed Elvis Costello Steam Paul Simon Y Bob Dylan O sea, cinco tipos Cuando yo presenté A la compañía Electra La lista de los cinco tipos Con los que yo quería trabajar Los tipos me dijeron Ninguno de ellos Va a decir que sí Digo, ¿por qué no? Me dice Porque ninguno De esos cinco tipos Que tú acabas de mencionar Colabora en su vida Colabora con alguien Todos esos tipos Escriben solos Digo, bueno Yo también he escrito solo ¿Y por qué tú crees Que a lo mejor A ellos no les interesa? Claro, en el fondo También era Yo soy un cantante En español Yo estoy haciendo salsa Esos tipos están Haciendo otras cosas Son de superestrella Y le pedí al tipo Díame el favor De preguntarle Y le preguntó Y los cinco Dieron que sí Y con Dylan Me reuní Y no pudimos Terminar la canción Empezamos a hablar De todo menos Lo que teníamos que hacer ¿Dónde se reunieron? ¿Cómo? ¿Dónde se reunieron? En Los Ángeles Y a él le dio mucha risa Que yo no sabía manejar Porque él vivía en Mali Y me dijo Ven a la casa Y yo no puedo ir hasta allá Porque no sé manejar Y se cagó de risa Entonces vino Vino a mi casa Él vino al apartamento Donde yo me quedaba Vino solo Trajo un perro enorme Que lo dejó En un carro destartalado Que yo Bajo la guitarra Y se subió ahí Nos quedamos Tomando cerveza Y hablando Horas Y nunca terminamos la canción El sitio donde estábamos ayer ¿Me estás ensayando ayer? Sí Él llegaba Y me dejaba mensajes Yo le mandé la mitad de la canción Y él me mandó la mitad a mí Todavía tengo un cassette Que no se entiende nada Porque lo puse Como no tenía mueble Lo puse En el borde de la ventana Y lo que recogía al día siguiente Era en los carros que pasaban Y la voz de él Por ahí atrás Todavía lo tengo el cassette Es la primera colaboración Y no sé si es la única Entre tipos que están trabajando Rock Pop O lo que sea Y un lanzacero De tú a tú Empezando de cero para arriba Las canciones las escribíamos De cero para arriba Era mi primer álbum En inglés El primero y último ¿A mí sí te más? No Porque también me pasó otra cosa Cuando cantaba Sentía una distancia Entre las letras y yo Por el idioma Y después de eso Me quedé pensando Digo Si yo no puedo cantar Y sentir Como siento en español No canto en inglés Dilo, llomo Luba Luba Where did you meet Rubén For the first time? Oh, that was Paul Simon's Broadway show It was called The Cape Man Starring Rubén Mark Anthony And Ednita Nazario Ednita Nazario Yeah, Ednita And the funny thing is I didn't even know Rubén was a musician Or a singer I only knew him As an actor I saw him in two films Too many people Too many people Thinks that And then it's funny Because even like The first rehearsal I saw him singing And I thought What did you think? Oh, wow He sings pretty good For an actor Anyway So I was in that show With him And Oh, you were in that show I was also in that show I've done Over eight Broadway shows So that was One of the ones That I was in And Yeah, that's how I met him And How is to work With Rubén? Hmm It's It's Wonderful Because He is so good At his craft And he's very challenging He's also My biggest critic Yeah But my biggest fan also So when I work with him He's very honest with me And I like that I like that And you have You have fan Of Rubén? Yes, we do Oh, and he's fan Yeah Oh, a fan of his? Of course Yeah Por supuesto Yes of course Maestra vida camará Te da y te quita Te quita y te da Maestra vida camará Te da y te quita Y te quita Y te da Maestra vida camará Te da y te quita Te quita Y te da Maestra vida camará Te da y te quita Y te quita Ya Ya Luego hablemos un poco de En Amor y Control, mencionas mucho la enfermedad de tu mamá y la muerte de tu mamá. Fue basado en eso. Fue basado en eso todo, porque En Amor y Control en la canción ya mencionas en la primera estrofa la enfermedad de tu mamá. Sí, porque era cierto, yo venía saliendo del hospital y mi mamá tenía el cáncer y no se salvaba. El doctor me dijo a mí, me acuerdo que el doctor me vio. Tiene que ser muy fuerte y tiene que tratar de que le vaya lo mejor posible el tiempo que le queda. Y todo el asunto de las canciones estas, son canciones que yo espero que hagan que la gente se sienta menos sola. Que lo que están haciéndole mal a alguien sepan que esa gente no está sola. Y lo que se están sintiendo mal por otra razón, que sepan que también en otro lado nos sentimos mal y que no están solos. Luchando contra un cáncer que no se puede dar. Vos planteas la idea de una canción, supongamos, tomemos plástico ahora por ejemplo, vos primero planteas una idea general y luego escribís. Eso es lo que haces. Lo que pasa es que, digo, lo primero que a mí me da es una impresión, me explico, que puede ser generalmente, yo escribo cuando me molestan cosas. Es un disparador que te moleste algo. Sí, porque de repente yo estoy en la cosa y veo una cosa que no está bien, o sea, y escribo sobre eso. ¿No? Un plástico del aspecto de que en ese tiempo había un énfasis tremendo en la década del 70. Por la década del disco y la cosa, por la forma como lucía la gente. Eso a mí me pareció absurdo. Aquí en Nueva York, en ese tiempo, en esa década, había una epidemia heroína tremenda. Aquí en la ciudad, había problemas económicos extraordinarios. Los intereses estaban a 18%, 20%. Había un lío tremendo, la ciudad estaba en bancarrota. Y entonces la gente se está preocupando por la ropa que se puso. Entonces, o sea, es plástico. Escogimos esa canción porque, a pesar de ser una canción que puede tener más de 20 años, sentimos que todavía tiene mucha vigencia el tema social, las diferentes clases sociales, esa lucha, esas expectativas que tienen las diferentes personas por lograr cosas, o qué es lo importante realmente que se debe conseguir en la vida. ¡Gracias! La música de él, las canciones de él, por lo general, son historias. Él narra historias y la mayoría son muy humanas. Y los problemas humanos siguen siendo los mismos desde la antigüedad, desde la prehistoria. Entonces, pienso que sí, las canciones de él siguen teniendo mucha vigencia hoy en día. Y a pesar de que somos otra generación, en Panamá todos hemos crecido escuchando a Rubén Blades. Busca el fondo y su razón, recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. ¡Bravo! El francés te dice que sos un hombre renacentista. Y escuché, me hizo escuchar eso, por lo menos cuatro canciones, del nuevo proyecto que va a ser tus canciones convertidas en tango. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Qué te pasa cantando tango? Yo tenía mucha confianza en la letra. Yo sabía que la letra funcionaba. Así que eso no me sorprendería a mí. Lo que sí me sorprendió fue que cuando el señor, ese genio, Leopoldo Federico, que estoy muy agradecido que me haya acompañado y la orquesta. Cuando estábamos tocando, él hizo una cuestión, cuando digo Pablo Pueblo, él hizo una figura en el bandoneón. Ese pedacito nada más que lo hizo él como adornando, me dio una emoción tan grande. Y eso es en Luna Park, que enfrente de todo el mundo estaba nervioso. Pero la emoción que me dio fue tan enorme que estaba tratando por todos los medios de controlarla. ¿Ok? Porque no quería ahora tampoco ponerme ahí, o sea, es una cosa demasiado exagerada. Pero sí entendí eso y cuando estaba haciendo eso, cuando estaba haciendo el trabajo, me pareció extraordinario que esas emociones me despertaran de pronto una sensación que yo no sentía con letra que ya yo conocía. Ella, cuando entra... Inútil es ante ella mi silencio. Es un tango. Es un tango. Eso es el argumento en que le... Contame un poquito este proyecto de tango que están haciendo, que es muy, muy interesante. Cruzar de la salsa al tango debe haber sido un laburo. Este es un proyecto de hace 10 años que tenemos con Rubén, de hacer tangos con sus temas. Y a raíz de una invitación al Festival de Tango de Buenos Aires, me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Primero había que tomar los temas. Hay temas que se prestan más para el ritmo del tango, como Paula C. Y hay temas que se prestan más para el ritmo de la milonga, como es Pedro Navaja, por ejemplo. Lo vi pasar con el tumbado que tienen los guapos. Incluso dice guapo. La mano cierra en los bolsillos de su mamá. Mira, cuando yo venía subiendo las escaleras del lunapar, que esa vaina estaba así de gente. Cuando vengo subiendo, ya de por sí una presión, porque es la cuestión del Festival Mundial del Tango. Está todo el mundo allí, sentado, toda la gente del tango enfrente, mirando a ver qué viene este. Y eso hay como 8 mil personas o más. Y cuando vengo subiendo a la escala, me dice un señor allá, oiga, mucha suerte, Blades. Oye, qué bonito, te está viendo todo el país, porque lo están pasando por televisión inmediata, en vivo. Y yo digo, muchas gracias. Yo creía que es ridículo, a lo mejor nada más que lo haría aquí, en Petit Comité de 8 mil. Resulta que lo está viendo todo el país. 40 millones. ¿Cuál fue el momento más doloroso de tu vida, Rubén? Cuando se murió mi mamá y mi abuela. Mi abuela y mi mamá. ¿Y el momento más feliz? Yo creo que cuando me recibí, cuando me gradué. ¿Te graduaste de qué? ¿Porque te graduaste de abogado y luego en ciencias políticas en Harvard? Sí, no, pero también en Panamá. Cuando me aprobaron mi tesis. Es increíble que me digas esto. Me estás diciendo que el momento más feliz de tu vida. Yo me hubiera imaginado que me digas, fue cuando me enteré de que Pedro Navaja estaba vendiendo en todo el mundo. Me decís que no, fue cuando te recibiste de abogado. Sí, porque eso fue muy difícil. Y yo era el primero que me graduó a mi casa. ¿De todos los hermanos? De toda mi familia. Mi mamá y mi papá no terminaron en la escuela. Pero ese diploma era un diploma de familia. Y entonces yo era el tipo que era el difícil, era el loco. Este no termina. Este se va. El momento que llamé a mi mamá y a mi papá que estaban en Florida, exilado, y le dije, hey, acabo de pasar. Y entonces mi mamá, ay, mijito. Y mi papá nada más que dijo, yo sabía que lo ibas a hacer. Usted puede llegar, pero el logro es mantenerse. Y él, a pesar de todo el tiempo y todos los años, está ahí, se mantiene. Y es como el vino. Cada día está mejor. Más añejo. Rubén es un poco un renaissance man. Es un actor, poeta, músico, dentro de poco será escritor. ¿Político? Político también. Ha sido funcionario del gobierno como ministro de turismo. Ha hecho grandes cosas en diferentes áreas. Y uno tiene que conocerlo para entonces poder darse cuenta de que todo eso abarca un mundo. Pero como está repartido en diferentes vecindarios, es posible que mucha gente se entera de algunos y no se entera de otros. Rubén Blades para mí es un ícono de esta música, de la gente, del pueblo, que habla de cosas importantes, que se atreve a compartir en sus canciones con el público, cosas de la sociedad, de la política, de la familia. Yo soy bien, bien, bien simple en mi vaina. Muy, muy simple. Simple al nivel de ser campesino, simple. Es una vaina absurda. Yo no me siento nunca como una estrella de nada. Pero tú me ves a mí, yo llegué solo aquí, yo ando con un entourage de gente. Yo agarro el tren, o agarro un taxi, o camino. Ahora no me vine caminando porque estaba muy lejos. Pero si no, me camino esta vaina. Yo camino rápido. Oye, esto lo va a ver Messi. Claro. Ey, Messi. Rubén, querido, te agradezco mucho, amigo. Acuérdate de Messi. Guarda tu plata, ten cuidado. ¡Suscríbete al canal!